Y finalmente Pablo Vargas tiene la opción 19, vote usted por él, llame ya al 70307. Que venga alguien y me lo diga, si lo has visto, yo lo quiero, lo quiero, lo quiero. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero tu cariño aquí, te busco por el mundo y no te puedo conseguir, navegando con tus mares sin poder hallarte, que llena en ese gran día que puede encontrarte.